¡Suscríbete al canal! Y aparentemente esto es una de las cosas que más cautivó a Belinda Quédate hasta el final para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando con este cantante Amigos, bienvenidos, una vez más hacemos close-up Y el día de hoy te traigo un cuento bastante espectacular Que desde ya te digo, yo quiero que tú vayas escuchando Te sientes aquí conmigo y me vayas escribiendo lo que tú piensas acerca de este tema Porque está bastante jugoso Y vamos a hablar nada más y nada menos de esa billetera que tiene Christian Nodal Que ha enamorado y cautivado a la princesa Belinda Y es que evidentemente de Belinda tenemos que aprendernos mucho más que las canciones Tenemos que aprender a apuntar a esos hombres que o tienen dinero o son demasiado guapos Lamentablemente pues Christian Nodal no es feo De hecho es una persona muy bonita pero no la podemos comparar con la belleza de Maluma o de Zac Efron Que por cierto son dos ex que se apuntan ahí a esa larga lista que tiene Belinda Pero el día de hoy Belinda no va a ser nuestro centro de atención Nuestro centro de atención será nada más y nada menos Christian Nodal Que con apenas 21 años pues cuenta con un jet privado Mansiones de lujo prácticamente en muchos lugares de México Y también pues con Ferraris Y es que comencemos por lo principal Porque Christian Nodal no escatima en gastos cuando se quiere dar gustos Y evidentemente una persona de 21 años con una suma bastante regordeta en el banco Pues lo único que quiere es disfrutar su vida y darse regales lujosos Como nada más y nada menos un Ferrari Valorado en aproximadamente más de 335 mil dólares Que en pesos mexicanos pues equivalen a unos 7 millones de pesos Evidentemente Christian Nodal comenzó su carrera en la música desde muy pequeño Y por supuesto él ha llegado bastante lejos Ya que se ha posicionado en muchos países en las listas 30 Topping Con las canciones número 1 Entre ellas podemos escuchar pues No te contaron mal que eso trascendió barrera Sin embargo Christian Nodal pues otro de los lujos que se ha dado Porque él quiere continuar creciendo con su carrera Es que en su mansión de Guadalajara mandó a hacer un estudio totalmente privado Y aparentemente pues este estudio tendría muchos detalles en oro También nos enteramos pues que Christian Nodal se mandó a hacer un micrófono totalmente bañado en oro Y esto no es todo porque son cosas que pues aportan a su carrera Pero él también quiere verse O sea quiere mantener una imagen muy regia Una imagen muy sofisticada Y en una de las fotografías que compartió a través de Instagram Que sale junto a un Ferrari rojo Que es el que les comenté Que cuesta más de 300 mil dólares Pues también sale con una camisa de la marca Mochino La cual pues cuesta nada más y nada menos que 300 dólares Christian Nodal pues sabe de gustos Y otro de los gustos que nos enteramos Pues este gustito es uno de los más excéntricos Y más egocéntricos también Christian Nodal no se quiere quedar atrás de las mayores estrellas de Estados Unidos Como Justin Bieber Como Madonna A pesar de que no sea el mismo género musical que el cante Pero sí le quiere seguir los pasos en cuanto a algunas tendencias de moda Y entre ellos pues él nada más y nada menos se compró Una dentadura de oro y platino La cual está valorada entre 25 mil y 50 mil dólares Esta dentadura pues nos llamó bastante la atención Porque en la parte de arriba pues tiene una sed También tiene una herradura junto a una cabeza de vaca y una cruz Es bastante cómico porque dado la edad que tiene él Pues pensaríamos que tiene otros gustos Pero sus gustos son totalmente hacia el género que él canta Y también pues a su humildad y a esas raíces que lo caracterizan También en la parte de abajo pues tienen escrito en cada uno de los dientitos La palabra Nodal que evidentemente es su apellido Y el cual lo catapultó en la fama Así que me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto Porque realmente uno de los puntos que salió a relucir fue aquella casa que yo les comenté Que le regaló Belinda a Nodal Y resulta que esta casa pues no es precisamente un regalo sino que un préstamo Belinda sabe lo que hace amigos Belinda está apuntando a lo alto y sabe que ese muchachito Ella lo puede manipular y manejar a su antojo ¿Qué excentricidad nueva tendrá Christian Nodal? ¿O cuál será el próximo regalo lujoso que le dará a Belinda? Por supuesto que te quiero leer aquí en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad de Femmos Close Up